Amigo No pienso creer en tus mentiras Sé como la miras Ella me ha contado todo Aprovechaste que ella estaba bien tomada Para seducirla y así meterla en tu cama Quítate la mente amigo mío de los ojos Ella solamente está contigo por momentos No me hagas reír Invéntate otro cuento Sé que ella me ama Esto no es un pasatiempo Quítate la mente amigo mío y date cuenta Que ella no te ama Solo es pura apariencia Dime que es mentira que tiembla cuando me besa Y que solo finge que eres tú quien le interesa Que no te voy a creer Toda esa mentira Quítate la mente amigo mío de los ojos Ella solamente está contigo por momentos No me hagas reír Invéntate otro cuento Sé que ella me ama Esto no es un pasatiempo Aquí estamos Los inquietos y traviesos del vallenato Yo sé que esa noche en mi ausencia estuviste con ella No me des explicaciones No, no me digas que te pasaste de copas Que estás arrepentido No hay justificaciones Esa es la versión que ella te ha dado Yo nunca la he tocado Mi pecado fue callar Ella estaba en los brazos de otro hombre Con el que te engaña Esa es la verdad Quítate la mente amigo mío de los ojos Ella solamente está contigo por momentos No me hagas reír Invéntate otro cuento Sé que ella me ama Esto no es un pasatiempo Quítate la mente amigo mío y date cuenta Que ella no te ama Solo es pura apariencia Dime que es mentira Dime que es mentira que tiembla cuando me besa Y que solo finge que eres tú quien le interesa Que no te voy a creer No de esa mentira Quítate la mente amigo mío de los ojos Ella solamente está contigo por momentos No me hagas reír Invéntate otro cuento Sé que ella me ama Esto no es un pasatiempo